Dice, antes del partido contra, dice Peter, antes del partido contra el Atlético dijiste que Xavi debería poner a Ford y creo que rindió muy bien. ¿Qué crees que debe hacer Xavi contra el PSG? Que es una putada clavar algo porque entonces creéis que realmente tengo la capacidad de clavar ciertas cosas y no tengo ni puta idea. Pero bueno, voy tirando a medida que vamos avanzando. A ver, ¿qué creo que debería hacer Xavi con el PSG? Yo tengo la impresión de que hay que tirar con… Es difícil, esto es difícil, es difícil. No sé qué datos gestionará Xavi, no sé qué datos recopilan, pero hay una sensación que yo estoy teniendo y es que hay jugadores, hay jugadores como Kubarsí y el propio Héctor Ford el otro día. Porque hay gente que dice, oye, pero Héctor Ford, a ver, tampoco se le vio tanto. Eso es falso. Es verdad que no se le vio mucho porque no hizo de cancelo, pero ¿cuántas jugadas de peligro hizo el Atlético de Madrid que dijeras, uy, qué agujero tenemos en la banda izquierda? Uy, este Héctor Ford, uy, 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 menudo pegote, menudo tío. O con las pocas veces que se hizo salida de balón por su banda, porque casi siempre buscábamos a Jules Koundé para salir. ¿Cuántas veces tuvo mala salida de balón Héctor Ford que dijeras, uy, 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 este chaval? Yo lo que detecto es que hay algunos jugadores o algunas configuraciones de onces que generan equilibrio. No tiene que ver con el nombre del jugador, sino con cómo se comportan los jugadores. Esto lo he explicado muchas veces, haciendo siempre referencia a Moneyball. Por ejemplo, tú tienes una serie de piezas que se conjugan. Y algunas conjugan mejor y otras conjugan peor. Y pueden ser, quizá la combinación de piezas son piezas de mayor calidad, de mayor nivel, pero no conjugan bien. Y sin embargo pones, ponte un ejemplo, ¿no? Pones a 11 jugadores en el 11 inicial, en los 10 de campo, que son un 9,5. Todos. Pero, macho, juntos, si tienes que puntuar el desempeño del equipo, te sale un 7. Y dices, ¿cómo puede ser si tengo todos tíos que son 9,5 y el desempeño del equipo es un 7? En cambio, hay veces que tienes tíos que son todos un 8 y te dan un desempeño de 9,5 a nivel grupal. Esta es la gracia de los deportes de equipo. Esta es la particularidad que tienen los deportes de equipo. Que a veces, jugadores muy buenos juntos degradan el nivel grupal, se degradan a sí mismos, y a veces jugadores peores juntos se potencian a nivel grupal. Esta es la gran clave de lo que tiene que conseguir un entrenador cuando confecciona su 11. Alguien puede pensar, hostia, no está poniendo a los mejores. Ya, pero es que cuando pongo a los mejores no rinden grupalmente como cuando pongo este combo entre mejores y peores. Entonces, lo que tiene que ver Xavi, lo que hay que empezar a distinguir, son los combos más eficientes que mejor conjugan. Por ejemplo, Valverde. Había un combo que creo que era, me puedo equivocar, no sé si era corregirme porque ahora no me acuerdo si estos llegaron a coincidir, pero creo que ponía Rakitic con Arturo Vidal y creo que con Paulinho. O Busquets, Rakitic y Arturo Vidal. O Busquets, Rakitic y Paulinho. Teniendo otros mediocampistas, elegía este tipo de configuración. Yo lo dije cuando empecé con el canal. Esa configuración que dices, hombre, Arturo Vidal no es un mal jugador. Rakitic tampoco y Busquets tampoco. Macho, pero esos tres juntos, no sé qué pasaba que el Barça nunca se hacía con el control del medio del campo. Nunca. Siempre era un desastre de campeonato mundial. Entonces dices, claro, esa configuración, si yo soy entrenador y veo que partido tras partido lo pongo y nunca funciona, yo ya sé que estos tres tíos no pueden jugar juntos. Tengo que evitar esa configuración, no es buena. Bueno, entonces me dices, ahora me preguntas, ¿tiene que jugar Héctor Ford? No lo sé. En principio no. En principio debería jugar Cancelo por edad y jerarquía. Recuerda que Héctor Ford, si no recuerdo mal, tiene 17 años. No puedes poner a un chaval de 17 años a luchar contra una delantera del PSG que está formada por Dembélé, Mbappé y Barcola. Claro, estás hablando sobre todo de Dembélé y Mbappé, cuidadito. Entonces, hacer enfrentar a Héctor Ford con un Dembélé lo veo un poco precipitado, un poco exagerado. No digo que no lo pueda parar, no digo que no pueda hacer un buen trabajo con Kubarski haciéndole coberturas, con la ayuda del medio centro y tal y cual, pero en principio, en una tarea así, tienes que reclamarle a los jugadores más veteranos. En este caso Cancelo. O sea, tienes que buscar el jugador que es más veterano para lidiar con este tipo de partidos. Pero, repito, al final lo que Xavi tiene que ver, por eso no sé qué datos maneja, en cuanto al equilibrio, lo que hay que buscar es el equilibrio entre los jugadores. Me preguntáis otra vez por la denuncia de Iñaki, ya lo he comentado. Pero hacer una cosa, hacer una cosa, cuando haya alguien que no os guste en YouTube, mi recomendación es que no lo veáis más. O sea, no... A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tenéis que buscar siempre opiniones dispares. Tenéis que estar abiertos a escuchar opiniones dispares, no lo que queréis oír. Eso para empezar. Pero, si hay una opinión que te altera mucho, que sientes que no te aporta nada en lo intelectual y que te pone de muy mala folla, eso sí para mí es para no verlo más. Es para decir, ni me interesa ese personaje, punto, cero, chavo, adiós. ¿Y para qué vas a estar...? Es que tiene relevancia, porque tiene relevancia para quien quiera darle relevancia. Tú le das relevancia a otros y ya está. Esto es la ventaja que tenemos hoy en día. Por eso no tengo claro lo de las denuncias. Hoy tenemos la ventaja de que Iñaki Angulo puede hablar, pero no es el único que habla. Yo también hablo. Yo contrarresto lo que dice Iñaki Angulo. Sobre todo en el caso Negreira. O lo que dice cualquier otro youtuber del Real Madrid que no se haya leído ningún puto auto, que haya hecho caso al confidencial o a estos que han sacado las noticias, tergiversando algunos de los autos y poniéndolo todo al revés, que es una cosa... Bueno, ya hice los vídeos aquí, los para los que sois del canal y lleváis más tiempo. Ya sabéis que leí dos autos, os puse en pantalla. Uno lo leí entero, el otro a cachos, porque el otro era muy largo y no hacía falta leerlo entero. Pero sobre todo en el que leí entero, os demostré claramente cómo la información de los periódicos habían cambiado, alterado el significado de lo que estaba diciendo el auto. Haciendo parecer todo lo contrario que decía el auto. O sea, exagerando, como que el Barça había cometido un delito, cuando el auto estaba diciendo justamente que no se encontraba ninguna prueba del delito, pero que el juez, instructor, no concebía que no hubiese delito y que, por lo tanto, iba a encontrar un encaje en el Código Penal para que hubiese delito porque como la Guardia Civil no había encontrado nada que hablara de corrupción deportiva, pues yo voy a encontrar algo para meterle un paquete al Barça. Esto es literal lo que decía el auto del juez. ¿Lo leímos aquí? Literal. Bueno, literal no. Es lo que decía, literal no, porque estas palabras que estoy usando yo no son las que usó el tío, ¿no? No lo sé. Spider, creo que Ford toma mejores decisiones que Valde. Bueno, tenemos un problema ahora. O sea, cuando vuelva Valde, Gabi, etcétera, tenemos un problema. Dice Spider, dice Venom controla tu Insta. Venom me controla mi Insta y me controla a mí mismo. O sea, Venom es una especie como de mando remoto que me controla hasta a mí. O sea, ¿qué te puedo contar? Soy una especie de marioneta de Venom en estos momentos, desde hace ya un tiempo. Soy un puppet. Tengo unos hilitos y... Sí, tío, Venom me ayuda un montón con Twitter, con Insta, con TikTok. Obvio, obvio. Sabéis que yo tengo un trabajo de responsabilidad de ocho horas al día. Si no me ayuda Venom, el éxito de este canal, el hombre fuerte de este canal detrás de la voz y la opinión del Spider es Venom. Esto lo tienes que tener claro, ¿eh? Venom es el maquinista de este canal. Estoy de historias de Venom, claro. Es el mastermind. Es la cabeza pensante. Yo solo soy el charlatán. Yo solo vengo aquí, digo mis chorradas y luego el otro pone todos los hilos en marcha, todos los mecanismos. Y si yo tuviera que hacer carátulas, si yo tuviera que poner títulos, si yo tuviera que tal... No habría canal. Sin su ayuda no habría canal. O sea, tener claro que sin Venom no habría Spider-Cule. Eso es así y eso tiene que quedar reflejado en los anales de la historia que sin Venom no habría Spider-Cule. Y sin el creador, hombre, el creador nos ayuda muchísimo en muchas cosas porque es un fenómeno. Hace cosas muy bestias. Nos hizo los cómics. Es un fenómeno el creador. Pero lo más bonito de la historia del creador es haberlo conocido, tíos. O sea, un tío que era fan del canal, que me escribió, como me escribís muchos de vosotros por Gmail, que insistió, que me dijo que me hacía el logo, que no sé qué, que me cambiaba la cabecera del canal, que me hacía la intro de los vídeos, que lo hacía todo gratis, que tal, que cual, porque es un diseñador de la hostia. De la hostia, tiene un caché. Y yo te lo hago todo, que tal, que cual, que me encanta el canal, no sé qué. Insistiendo para hacer cosas y enseñarme y tal, y ayudarme. Total, al final quedamos en persona, tío. Le dije, tío, ya está. Está por culo, nos conocemos. Y quedamos a comer, tío, nos caímos de puta madre. Y es uno de los grandes descubrimientos de este canal. La relación que hemos cultivado con el creador. Es acojonante. Y no es el único, ¿eh? Porque también estoy cultivando otras relaciones también, que han salido de gente que me ha contactado por el canal. Y con la que ya, bueno, prácticamente antes de que saliera mi identidad, ya sabían quién era. Y la verdad que estoy súper contento de la gente que estoy conociendo. Por eso te decía lo de los amigos, ¿no? Que yo tampoco vine a YouTube a hacer amigos, pero, joder, si se me presenta la oportunidad, no voy a ir de... Tío, si el creador creó esta canción, me tiene fascinado. La escucho, la escucho, pero a todas horas. Cuidado con los oídos que se viene la canción del Spider, ¿eh? La de la pizza. Vamos a disfrutar juntos, venga. Hoy se come en casa de Spider, culé. Esta noche toca... Directo. No te olvides de la pizza. Con un poco de picante nos llevará para adelante. Queremos la pizza explotó. Para que no nos hagan un roto. Y que no queremos montar el poni. Hoy se come en casa del Spider, culé. Hay que gritar, forza, marcha, y mace. El paripel. Hoy toca pizza explotó. ¿Es flipante o no es flipante, tíos? Esta guitarra... Hoy se come en casa del Spider, culé. ¿Qué os parece? Bueno, pues esto es el creador, tíos. El creador hace estas cosas que es... Está hecha con IA, sí, totalmente. La hizo con IA. Pero ¿cómo que esa cagada, tíos? Es buenísima. Pizza exploto. Macho, los haters están flipando con la canción esta. La canción pizza exploto. Se vuelven locos. Suscríbete. Se vuelve a la canción. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy el Spider. Y soy el Kule. Suscríbete. Suscríbete. Yo soy el Spider. Y soy el Kule. La actriz. Senda pero no es que sea de alarmador.